Tus lindos ojos Me enamoré Te vi reír y tu mirar se robó toda mi atención Es que tus ojos color miel me enamoraron Y fue como un rayo de luz que iluminó mi corazón Ya que mi fe por el amor se había perdido Pero volvió una ilusión, tu corazón me cautivó Tú eres tal y como te había soñado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video